Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a ver las recompensas que tenemos por llegar al nivel 50 del pase de batalla en esta temporada 5. Y ya saben que se trata de un skin de operador y un modelo de arma. La skin que tenemos por aquí en el nivel 50 se trata de Park Survivalista o sobreviviente, ¿no? Que bueno, viene un estilo bastante selvático, este skin es de Cold War y pues la verdad se ve bastante bien a la waifu Park. Muy bien este diseño y pues nada, pues es uno de Cold War así que está bastante genial. Y lo otro que vamos a ver también es un modelo para una de las nuevas armas que tenemos en esta temporada que es la Odin. Un arma que podemos, bueno, pueden conseguir la versión base de ella en el nivel 21 del pase. Que aquí está su modelo base, lo puede conseguir todo el mundo, simplemente llegas al nivel 21 y la tienes. Es una arma procedente de Modern Warfare y que pues ha llegado aquí a Call of Duty Mobile. Pero lo que vamos a ver el día de hoy se trata de la Odin Megalodon del nivel 50. Tiene el silenciador ligero, un acople, el cargador ampliado. Es curioso porque esta Odin tiene otras municiones, me parece que de escopeta y explosiva. Y bueno, el modelo, como lo pueden ver, se ve espectacular. La verdad está bastante bonito, no es que me agrade mucho la Odin. Pero hay que admitir que el modelo está muy, muy bonito. Así que vamos a probarlo en unas cuantas partidas. Vamos allá. Y vamos a comenzar en el nuevo mapa de Apocalipsis que ya está aquí en Call of Duty Mobile. Ya saben que también es procedente de Cold War al igual que Park. Y pues estamos en un punto caliente. No recuerdo muy bien cuáles son los puntos de este mapa porque no es que lo jugara mucho en Cold War. O bueno, más bien el modo punto caliente. Pero malo será. Tenemos eso por ahí. Ahí está. Se me fue por ahí. Ok. Recargamos y nos metemos al punto. Listo. La Odin es un arma que dispara algo lento. Perdón, mi garganta. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Que la Odin es un arma que dispara lentillo. Pero lo compensa con un daño bastante elevadillo, ¿no? Para un fusil de asalto. Entonces, esa es la cualidad que tiene esta Odin. En su descripción dice que es un arma bastante útil para proteger puntos. Y bueno, pueden ver que sí, limpia ahí el punto. Así que sí sirve para eso. Ahí está. La cadencia es algo que hay que tener en consideración. Ahí está. Al momento de utilizarla. Porque si te llega algún arma que dispare un poquitito más rápido o el enemigo te ve primero. Muy difícil el poder matarlo, ¿no? Porque tiene una cadencia algo lenta. Ahí está. Pero, pues, repito, lo compensa con su daño, ¿no? Que tiene un daño bastante altillo. ¿Por dónde vienen? Vienen por acá. Ok. Este spot es muy útil, ¿eh? Ahí está. Es que destroza, ¿eh? Destroza la Odin. Es cierto que a lo mejor... Vamos a ponerlo aquí. Que a lo mejor está ahorita bastante bufeada por si... Ya saben que hay una arma mítica de esta. De este modelo, de esta arma. Ahí está. Y, pues... Pues ya saben que para que la gente la compre... Para que la gente la compre, pues sí. Hacen que el arma esté un poquito bufeada. Para que, bueno, la gente diga... Ah, bueno, voy a comprar esa arma que mata más, ¿no? Al final, en la siguiente temporada, muy probable que la... La ajusten. Lo cual es peligroso con esta arma. Porque siento así de lenta, si le bajan el daño... Igual y... La vuelven un poco inútil, ¿no? Ahí está. Entonces... Ya veremos, ¿no? Qué hacen con la Odin. Nada de pre-falla. Ok. Ven, ven por este lado. Eso sí, tiene unos ligeros rebotes. Ha de ser... Sí. Por los accesorios que trae. A la madre, miren el bot. Estaba apuntando. Lo estaba viendo a través de la pared. Pero bueno, lo que les digo, ¿no? De los rebotes que tiene al momento de disparar a largas distancias. Supongo que es por los accesorios, ¿no? Que trae. Ahí está. Pero bueno, sí cuesta un poquillo controlarla, ¿eh? No es un arma muy, muy fácil de... De utilizarla, ¿no? En ese aspecto porque, bueno... Pues eso. Es lenta y se mueve un poco, pero tiene un daño bastante bueno, ¿no? Bastante alto, por decirlo, de cierta forma. Un goliath. Podríamos ir a matarlo antes de que lo tome. Vamos a ver si podemos. Ah, creo que no. No, ya lo tomó. Ok, y... También será curioso probar esta arma con su munición especial. Le digo que es munición de escopeta. O por lo menos es lo que entendí. Munición explosiva también. Entonces, hay que probarla, ¿no? Pero de momento, pues, no la he desbloqueado esa munición. Por lo que... Ok, rebotó fuera. En fin. Hay que... Hay que probar, ¿no? Ah, ok. Wow. No sé si era humano o era bot, pero intentaba derribar el helicóptero con una deagle. Muy bien, muy bien. Muy bien, jugador. Tenemos aquí la killcam. Ahí está, sí, muy... Bueno, no, no estuvo tan mal. Esta sí estuvo muy buena, ¿eh? Una triple. Genial. Y obviamente, como el modelo se llama Megalodon y está, pues, inspirado en una criatura marina, pues, estamos en High Jacket, donde más que en un mapa con agüita. Para que combine el modelito de la Oden. Bien. Vamos allá. Estamos en un baja confirmada ahora. Si lo necesito, para revelar a los enemigos. Esa granada... La añadieron esa temporada, ¿no? Sí. La granada de Echo. Yo no sé ustedes qué opinan de que sea muy útil. Y por cierto, dato curiosón. El modelo de la granada de Echo es de la granada PEM de Black Ops 4, ¿eh? Por si tenían la curiosidad. Ahí está, ¿no? Ok. Entonces es eso. Ok. Listo. Tenemos sentinela. Vamos a ponerla por aquí. Ahí está. Perfecto. Y bueno, hablando un poco, ¿no? Del modelo. Como tal, ¿no? Del... Ahí está. De la... De la Oden. No, ya no me dio tiempo. Pero bueno. Este bot trae a la TIE 25 y eso a cortas distancias. Obviamente me va a destrozar, ¿no? Pero bueno. Hablando del modelo. Es un modelo bastante bonito. No sé si pega mucho con la temática de la temporada. Ya sabe que yo suelo hablar mucho al respecto de eso, ¿no? Que los modelos combinen con la temática. Pero bueno, pues... No está mal, digo. No sé. Podrían haber elegido otro mejor como... Una Bison del Cold War. Que estaba muy genial. Me parece que también la sacaron en la temporada de... Que estaba inspirada, ¿no? Así como en la selva. Era la temporada número 2, me parece, que del Cold War. Y era una Bison así, este... Como... Se pareció un poco a la MX-9. A la MX-9 que es así como de Jade. A esa se parecía un poco, ¿no? Tenía un diseño un poquito similar. Que se veía bastante genial. Pero bueno. No creo que fuera añadida. Ahí está. Perfecto. Pero bueno. El chiste es que no está mal este modelito. Repito, la Oden no es un arma que me guste mucho. Pero he de admitir... Que... Está bastante potente, ¿eh? Ok. Vamos a sacar esto. Uh. Ahí está. Listo, el algo... Con el algo... Uy, casi me mató. Vamos por él. Oh, rayos. En fin. No sé si era humano o si era bot. Porque... No. Quiere lanzar el... UAB. Vamos a ponerle la tinela a la parte de acá arriba. Para que cubra desde lo alto. Ok. Vamos a ponerla por aquí. Y... Listo. Que nos cubra por ahí. Tiramos un... Una granada de esta. Reveladora. Ahí está. Es que mata muy rápido. O sea... Muy rápido mata esta arma. El problema es eso, ¿no? Que para rushar, pues sí hay que tener un poquito de cuidado por lo lento que dispara. Pero de que mata muy rápido... Oh, no. Es obvio. Y también, para controlar un poquito, ¿no? El retroceso. Porque sí. Se nota bastante, ¿no? En comparación de otras armas. Headshot. Genial. Tenemos esto ahí. Cubra un poquito. Listo. Ah... Ahí lo tenemos. Es vosotros, Chopper. Lo podemos lanzar. Rápidamente. Creo que viene gente. Ah, sí. Pero pasó de largo. No. Ahí está. Gracias, compañero. Por quitármelo. Si se empiezan a mover así, pues es un poco... Bueno, por lo menos a mí, ¿no? Se me complica un poco controlar la puntería. Porque dio ese salto medio raro el jugador, no sé qué sea. Entonces sí, se me complicó un poco rectificar el tiro. Ahí está. Listo. Gasté una flecha, pero bueno, da igual. Corro muy lento con el halcón, ¿no? Se acabó esta partida. Ok. Muy buena. Perfecto. Victoria. Y tenemos jugada destacada con la señorita Park. Ya saben, la waifu. Y la Odin. Ahí está. Esta primera no estuvo nada mal. Una doble. Y la siguiente. Ah, con el halcón. Bueno. No estuvo mal. Otra doble. Bien. Así que, como siempre, déjenme su opinión acerca de la nueva arma Oden. ¿Qué opinan que sienten acerca de ella? También del modelo del pase de batalla de nivel 50. Tanto de la Oden como la skin de Park. Yo los estaré leyendo a todos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula. Just another day. Good job.